Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Llegó el momento de que hagamos un balance, porque ya comenzó la liga número 2 del fútbol profesional colombiano. Hagamos un balance de lo que tiene América y Deportivo Cali. Empezaremos un balance de lo presentado por Millonario Nacional, Junior, Tolima, los demás clubes del fútbol colombiano. Pero arranquemos por los equipos que normalmente le hacemos el cubrimiento, lo que tiene el Deportivo Cali y lo que tiene la América, sus bajas y sus llegadas. Tengo una listica. Alguien me dice, ¿por qué no pones un iPad? ¿No pones un celular? ¿No pones algo que sea más moderno? Soy de papelito. Los que hicimos vestuario, los que fuimos reporteros, el reportero clásico que íbamos a las prácticas de los equipos. En mi caso, me tocó cubrir América de Cali durante muchos años y viajar con el cuadro escarlata a diferentes lugares del continente y todo ese rollo. Pues siempre se acostumbra uno al papelito, el papelito donde anota todas las cositas y todo este rollo. Pero siempre era una libretica. Y ahí se llevaba el resumen de lo que iba pasando. La paja del Deportivo Cali, de una vez para comenzar. Jorge Luis Pinto, el técnico. Ya todos sabemos cómo salió Pinto. No salió bien del cuadro verde y blanco. Salió disgustado, enojado, piedro. No con Mena, sino con el resto o con la mayoría. Pues mayoría si son cuatro. Con los otros miembros de la junta directiva del cuadro verde y blanco. Salió también Kevin Velasco, también de fútbol mexicano. Daniel Mantilla, fútbol mexicano para el equipo de Rafael Dudamel. Michael Ramos. Salió también Kevin Dawson, el arquero uruguayo. Ni fue ni fue. Nada de nada. Salió Congo. Muchacho prometedor en zona de volantes que se fue diluyendo. Se fue diluyendo poco a poco. Rafael Bustamante. Este jugador es interesante también, pero otro de los que sí, no, sí, no, sí, no. También se fue del cuadro deportivo Cali, Kevin Viveros. Bueno, está al otro lado de Europa, al otro extremo. Creo que hizo lo que más pudo, porque realmente llegó un momento complejo para el Deportivo Cali. Si hubiera llegado en el momento adecuado, pudo haber dado mucho más Kevin Viveros. Y salió Daniel Luna para el fútbol español y dejó un billetico para el cuadro deportivo Cali. Daniel Luna. Esas son las bajas del cuadro deportivo Cali. Las llegadas. Jaime de la Pava, anunciado ayer. Luis Jaquín, el boliviano, el saguero central. Y el chino Sandoval. Posibles llegadas confirmadas, pero hasta que no se queden comunicados, porque con el Deportivo Cali no se sabe nada. No se sabe. Teófilo Gutiérrez, que se presenta el lunes. Juan Castilla, el jugador de acá, que está en el fútbol de Estados Unidos, de la MLS. Y ya está listo. Y Neider Ospina, el muchacho del equipo Llaneros, que es un jugador muy, muy interesante para el Deportivo Cali. ¿Cómo está la nómina del Cali? No sabría decir realmente para mí cómo es la nómina del Deportivo Cali. Es una nómina competitiva, pero para mí, mi concepto muy personal, con la presencia de Teo, con la presencia del chino. Si se dedican a jugar, si se dedican a ver que es una nueva oportunidad, la pueden romper. Ya saben que está el diplomado tributario, con la mejor compañía en Cali, con los mejores, Néstor Toro, los que quieran pertenecer, los contadores públicos, los administradores de empresas, los encargados de finanzas, que quieran ingresar a este diplomado, o se comunican conmigo que les voy a dar el número telefónico. Por ahí anda mi hija. Vamos a hablar de la América. América, América. Ra, ra, ra. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Vienes a asomarte? Bueno, un besote. Mándales un beso a todos, mi amor. Y un beso, papá. Eso, te amo, hija. Uy, hueles a chocolate, ¿no? Estabas comiendo chocolatina, ¿no? América. América. Las bajas de América. El profe Guimarães. También la de Brian Córdoba, el seguero central, de buen suceso. Y va acá también Gustavo Carvajal. Gustavo Carvajal, el volante de primera línea. Llegada de América. Soto, Soto, el arquero. Y Barbo, que afortunadamente no tuvo ni conveniente mayor. Y tiene muchas ganas de jugar con el cuadro escarlata. Edwin Cardona. Poniéndose al punto. Poniéndose al punto, Edwin Cardona. Haider Quiñones. El técnico Lucas González. Yo hice Osa, que me parece que no lo han presentado. Y a la espera de otro central. América no sacó mucho. América, América sí reforzó el plantel. América reforzó el plantel. Porque sostuvo la nómina. Sostuvo la línea. Mientras que en el caso del Deportivo Cali, hubo una salida masiva de jugadores. Y esperemos a ver qué se puede desarrollar con lo que tiene el cuadro verde y blanco. América reforzó. Quiero leerlos a todos ustedes. ¿Qué opinan de ambos clubes? Ya les di. Ya los puse al día. Con lo que tiene Cali, con lo que tiene América. Lo que se fue y lo que llegó. Ya está en el día. Los quiero leer a todos ustedes. ¿Cómo ven? Porque dijo, por ejemplo, en el caso del Cuadro América de Cali, el propio Tullo Gómez, que América o es campeón o es campeón. O es campeón o es campeón. Dijo Tullo Gómez. O es campeón o es campeón. No colocó posibilidades. Que en diciembre se levanta la estrella o es un fracaso rotundo. Hombre, yo no evaluaría así la situación. Con un técnico que apenas acaba de llegar tan joven, pero le pusieron ese punto alto. Tiene una nómina para competir totalmente. Y en el caso del Deportivo Cali, considero yo que alejarse del descenso. Y si Jaime de la Pava engrana el grupo, ¿por qué la costumbre hacer eso? Se puede meter en los cuadrangulares. Puede clasificar. Cali necesita 24 puntos, reitero. Lo dije en un video ayer. 24 puntos para alejarse del cuento del descenso. Y vamos a invitarlos rápidamente también a todos ustedes que ya saben. Comienza el Show del Gato a partir de este martes en vivo por el canal de YouTube. Vamos a hacer entrevistas, vamos a dar premios, billete en efectivo. El Show del Gato a partir del martes en la noche por mi canal de YouTube. Tienen que ir a seguirme en mi canal de YouTube y colocar la campanita porque les anuncio cuando estoy en vivo. El Show del Gato en vivo por mi canal de YouTube a partir de este martes. Invitados no solamente del mundo del deporte, también de la música. Ah, se me quedaba un detalle. Pilas, con lo siguiente. EstrenarCarro.com Si necesitas un carro en Colombia, ingresa a www.estrenarcarro.com Un abrazo bien grande para mi amigo Eduard Moore. Eduard Moore, el hombre de Transdivisas en Chipichape. Un abrazo gigante para él. Si necesitas carro acá en Miami, está Cristian de Toyota. Con el pasaporte te consigue el préstamo. Y en Nueva York está Josh García con el pasaporte que consigue el préstamo. Un abrazo gigante también para Diego Pavón. Un realtor que la rompe acá en Miami. Nos vemos señores. Los leo.